¡Suscríbete al canal! Sin los pesos de entrenamiento azules Esto quiere decir que Goku podría estar con un nuevo traje Y enfrentarse a Raditz como la historia principal del anime Algo que quería enseñaros en un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Mientras juego al Dragon Ball Xenoverse 2 Y si tienes muchas ganas de ver este juego, de seguirlo en el canal y de conocer más novedades Te recomiendo que te suscribas al canal Y si no estás suscrito, recomiendo compañero que le des un buen like Porque vamos a sacar toda la información, todas las novedades que salgan acerca de este videojuego Como habéis visto la imagen, pues al parecer Goku podría cambiar de traje Lo cual sería realmente brutal y realmente, pues bueno, increíble Este vídeo no se va a prolongar mucho Y me gustaría añadir otra cosa acerca del videojuego, ¿vale? Que tiene que ver con la historia Han confirmado que la historia va a ser más larga que la saga de Freezer Pero, al parecer, ojo Y al parecer, parece ser que la historia va a llegar hasta la saga de Boo Incluyendo esta Porque va a tener una historia de Dragon Ball Z Realmente brutal Y realmente increíble Y realmente increíble A los fans les va a dejar medio locos Y es por eso que me gustaría comentaros que Epa, se ha ido de aquí esto Vale Y es por eso que me gustaría comentaros que la historia, al parecer, estaría hasta Boo Mucha gente me ha preguntado que dentro del arco argumental de Z Está la película de la resurrección de Freezer y de Lord Beards Pero no sé si eso va a salir en este videojuego Por lo menos la saga de Boo debería de estar Quiero recordar que este juego se va a sacar, se va a lanzar a principios de 2020 Algunos afirman que en marzo, según Amazon Otros afirman que en febrero o en diciembre No se sabe, quiero recordar que el primer Xenobels salió en febrero Y básicamente este video es para esto Para deciros que la saga podría estar hasta Boo Y que hay, al parecer, pues bueno, como os he dicho Pues básicamente una skin nueva, una captura nueva de este videojuego Que nos tiene a todos súper locos A mí el sistema de subir de nivel y todo me ha encantado Y espero de verdad poder disfrutarlo en el canal con todos vosotros Y poder sacar un gran gameplay, ¿no? De este gran videojuego Así que nada chicos, muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haber escuchado el video Que es un poco cortito, pero lo habéis escuchado Y me gustaría también decir que vamos a estar ahora en directo en Twitch, ¿vale? Ahora mismo, mientras estéis viendo este video Para probar el SmackDown vs Raw 2019 Tenéis mi canal en la descripción, podéis seguirme Muchas gracias a los que habéis estado aquí en el canal Y nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima ¡Chao, chao!